Una gestión financiera eficiente significa tomar buenas decisiones para convertir los recursos disponibles en eficientes y rentables. Miras tus tips para que lo logres. Debes tener en cuenta en qué periodos son tus mejores ventas para generar estrategias que impulsen los otros periodos. Limita el inventario y las cuentas por cobrar al mínimo posible. Un buen uso del capital de trabajo es clave. Convertir tus costos te permitirá llegar al punto de equilibrio más rápido. Síguenos en nuestras redes sociales y detenemos juntos tu crecimiento. Gracias. 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 Gracias.